¿Qué tal Tucumán? Muy buenas noches, información destacada que deja esta jornada. Con profundo dolor, el pueblo de Concepción había despedido a Melitón Chávez, pero en una jornada histórica, en una ceremonia realizada en el Estadio de Concepción Fútbol Club, se concretó la ordenación episcopal de Monseñor José Antonio Díaz y de esta manera el sacerdote reemplaza al falleció Melitón Chávez como obispo de la diócesis de Concepción. Integrantes del Sindicato de Jubilados de Tucumán concretaron una masiva concentración en la sede del PAMI. De esta forma hicieron sentir sus reclamos sobre las deficiencias en las prestaciones médicas, las demoras en la obtención de turnos, falta de especialistas, mora en la entrega de medicamentos y postergación de operaciones, entre otros problemas. Como siempre nuestra invitación, sigan con nosotros y nos encontramos también en tucumán.telefe.com. Muchas gracias, buenas noches.